Yo creo que la buena pintura siempre se mantiene vigente, ¿no? Y es un tema más de buena pintura que antes de denuncia social. Y eso lo entendí muy bien con Alejandro Oregón, porque es tan buen pintor que realmente lo que nosotros queremos ver son sus pinturas, ¿no? Y cuando se ven y ya después se entienden lo que está tratando de decir detrás, entonces uno entiende que lo que él simplemente hizo fue registrar una serie de realidades desde lo único que él sabía hacer que era pintar, y lo sabía hacer muy bien. Alejandro Oregón se gana el Salón Nacional de Artistas en 1962 con una obra que se llama Violencia. Tal vez es la obra más importante en la pintura en el siglo XX en Colombia. Es un paisaje que parece como de las montañas del Quindío, que al final del día es una mujer embarazada que tiene una bala en el estómago y su hijo, pues, al igual que ella, mueren. Para ese momento toda la crítica se vuelca sobre Alejandro Oregón. Para el siguiente año presenta esta obra como artista invitado en el Salón Nacional de Artistas. Considero que esta obra es tan importante como Violencia. Vemos como toda la escenografía de los cadáveres apilados, que es una imagen que él viene trabajando recurrentemente desde el 9 de abril del 48, y vemos como una mujer es jalada de su pelo, y yo creo que es esta misma mujer que está retratada en el cuadro La violencia de 1962. Hay una cosa también como muy bonita que además también se ve en esta obra, ¿no? Alejandro Oregón era una persona que con cuatro brochazos solucionaba una forma, ¿sí? A tal punto que yo no conozco la primera pintura de Alejandro Oregón que tenga un boceto debajo. O sea, él nunca bocetaba, sino siempre se enfrentaba a la tela cruda, ¿sí? Y yo también creo que enfrentarse a estos temas frente a una tela cruda debe ser una cosa muy complicada y un compromiso social muy grande. Más cuando tú te acabas de ganar un Salón Nacional en el 62 y te invitan, y entonces él considera que tiene que seguir hablando de lo mismo. Y lo que hace la crítica es volcarse y decir, no, es que Alejandro Oregón usa la violencia como caballito de Troya. Yo no creo, yo creo que esta pintura realmente es una pintura contundente, ¿no? Como en el sentido de que tú la ves y te causa un desajuste. Y creo que eso es lo importante realmente de esta pintura, porque lo mismo pasa con violencia. Yo siempre veía un paisaje, ¿sí? El día que logré ver a la mujer, nunca más pude volver a ver el paisaje. Entonces, son esas obras que causan unos desajustes que, por su tema, por su crudeza, por su fuerza, por ejemplo, toda esta zona es una cosa que uno dice, no sé si es un cúmulo de sangre, no sé si es un cúmulo de carne, no sé qué es. Y apenas uno descubre que es una mujer que está siendo jalada de su pelo con rojo, ¿sabe uno que es una imagen absolutamente violenta? Y tratada de esta manera tan matérica, como que es un refuerzo, ¿no? De decir que la pintura misma se está volviendo ese acto violento, ¿no? Es una pincelada muy suelta. Su paleta cambia, ¿no? Su paleta se vuelve totalmente oscura. Es como si el manto de la violencia cayera sobre sus pinturas y se pierde ese color caribe, ¿no? Entonces, sus cuadros se vuelven o unos azules muy oscuros, o unos grises muy profundos, o unos pardos, ¿sí? Como en una paleta recurrente, como de ese momento, de sumadores hablando de procesos sociales de una manera muy sensible, ¿no? No necesariamente literal. Tal vez a mí me parece lo valioso de este cuadro, que precisamente está entre lo literal y lo lírico, ¿no? O sea, uno no sabe en qué momento se puede perder en solo la pintura, ¿sí? O en lo literal de su contenido. La tela cruda en la parte de arriba es muy arriesgada. El rojo en la parte de abajo, toda la composición de los cuerpos. Ahí es donde se ve toda la maestría de Alejandro Oregón, o sea, no hay duda. No hay duda. Todas las veladuras que uno puede ver en esta zona, en esta zona. La obra es una cosa contundente, ¿no? Como es oscura, es difícil. Sé que no es la obra más fácil de Alejandro, pero violencia tampoco es la obra más fácil de Alejandro. ¿Quién quiere comprar una obra entre gris y negro? El Banco de la República. Sí. Y la mejor pintura del siglo XX en Colombia, ¿no? Es bastante paradójico, ¿no? Marta Trava le hizo mucho más bien hablando mal de ella que hablando bien, ¿sí? Porque una obra que capta la atención y a la cual se habla es una obra importante, ¿no? Sea bien o sea mal. Habló muy bien de violencia, habló muy mal de genocidio. Pero yo creo que ambas están en el mismo nivel, con dos tipos de ejecución distintas, claro. ¿Sí? Con dos lenguajes que igual son cercanos, pero con dos ejecuciones distintas. Yo creo que es una obra dentro de las obras iconográficas de Alejandro Moreno. El Banco de la República.